Pero bueno, los abogados se la ganaron cuando Aníbal Vélez tenía organizado la fiesta Quiero que le dieran un aplauso al querido Aníbal Vélez Que no le faltó el respeto a las peleadas Y ahí está Luiseto, Luiseto, Luiseto va a vencer y tiene tiempo no va El alazán corporento salió en manos para el palau Y el hombre iba bien sentado aunque lo fechaba El viento era decir que la herida que quedó Vélez mi viejo El tiempo es desparejo y está la lucha encendida Se llama, se llama el paisano Abelino Aranda Después le cuento a los amigos de Vélez para que la gente por ahí se espere Porque hay muchos que por ahí en situaciones especiales la quedan todos El hombre le puso el pecho Se va, se va, se va, se va El Abelino Aranda, el Abelino Aranda Vamos y vamos al campo lo que es el campo Vamos Abelino viejo nomás Este es campero, es de los correntinos que tiene su fiesta ya por el mes de octubre también Los hermanos Aranda, saludos Luisito Aranda Y toda esa gente gaucha donde puedan estar los palenqueros del del uno Se va a ir, se va a ir el Abelino Aranda Vamos chancho viejo nomás Por tu tierra del sauce Allá estamos sábado y domingo que viene con la fiesta del torrero Ahí está el chancho Aranda Sacando pecho y correntino Abelino que tiene tiempo nomás Ahí lo tiene el correntino Qué precioso ese animal Un alazán o un titán Yo lo he visto a mi manera Ahí está de ella entera Como si fuese a dieta Bueno, les comentaba entonces Lo han pasado hace unos años Creo que por favor tocarlo y la gente del club Se hagan una fiesta Me trajo un caballo Bueno, el tipo quedó un caballero Este... Yo me he ayudado mucho a la esquiveteada Y los abogados hicieron juicio Y bueno Se agarraban con el trompicero Con Aníbal Vélez Bueno, tuvo que pagar No sé, en ese tiempo ¿Cuántos? ¿2 millones? Por ahí Aníbal Trompicero Hicé la planta Pero le costó 60 y caigo Y te digo Aníbal Vélez Que yo no sé si el muchacho Que el curval Yo no sé si aquel muchacho